Martínez tiene mucho para hablar ustedes, porque fue extraño que Falcioni no dé una indicación en un partido, es cierto, no se jugaba nada independiente, ya había terminado el campeonato, no tenía chances de libertadores, ya estaba en Sudamericana, pero bueno, que lo deje a Piccoli, dirigí vos, que yo me siento, porque se enojó, aparentemente porque le llegó a sus oídos que Montenero se reunió con alguien, o llamó por teléfono a alguien, y como le llegó, entonces se enojó y casi que no dirigió al equipo, recién cuando ganó el partido sí entró, festejó, porque sabía que ya era 2-1, y fue una actitud rara, extraña, yo creo que Falcioni está vivo como entrenador, porque ha demostrado que es un técnico vigente, pero un noveno puesto, el independiente, te condena, porque quedaste afuera con Tigre de la Copa Argentina, con Santos, un equipo que está en el puesto 16 de Brasil, de la Sudamericana, y en el campeonato lo perdiste con los suplentes de Argentinos Juniors, Central Córdoba, Sarmiento, Aldo Sibi, la Reserva de Newells, y bueno, perdiste la chance de ir a la Copa con eso, ¿no? El maravilloso e incomparable hombre negativo Sí, sí, es así Gustavo, yo creo que el malestar viene también porque en la semana era bueno, es el último partido Falcioni, el último partido Falcioni, y me parece que él tenía grandes expectativas con Renovar, con Independiente, si bien, lógicamente, están las elecciones de por medio, me parece que él tenía la esperanza de que si el oficialismo era el que ganaba las elecciones, bueno, pueda continuar, yo creo que esto viene de la mano con un guiño de un directivo importante de Independiente, que es en definitiva el que lo trajo, el que lo sugirió junto con Héctor Maldonado, que es Sergio Palazzo, que desde que se alejó un poco Pablo Moyano, tuvo un rol un poco más importante en Independiente, ahora se alejó por unas cuestiones también, él es uno de los líderes del sindicato de los bancarios, y yo creo que alguien habló con la gente cercana a Falcioni, con su representante, para manifestarle cierta intención de renovarle, y creo que a Falcioni le ha llegado otra cosa a los oídos, por lo menos, creo que Falcioni sabe que la idea de Rolfi Montenegro, que en principio va a ser oficializado como manager de Independiente, sería apuntar para otro lado, en caso de que gane el oficialismo, y me parece que también fue un combo de todo, y por eso ese malestar que lo hizo, o que no lo hizo salir del banco de suplente, ayer a la noche en Córdoba. ¿Quién será el candidato del Rolfi? Y yo creo que le gusta a Eduardo Domínguez. Y por ahí a Almirón también, ¿eh? Sí, 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 no, obvio, pero es fácil que Domínguez se vaya, deje de jugar la Copa Libertadores, juega Copa, ¿no, Colón? Sí. No, bueno, que... Sí, Colón fue a Copa Libertadores... Se siente Gardel, ¿no? Digo, ahí en Santa Fe se siente cómodo. Digo, es un desafío importante Independiente, claro que es un desafío, pero también a lo mejor lo seduce en el lugar donde consiguió la clasificación en la Copa Libertadores, quedarse. Por ahí digo... Pero el desafío de Agarre Independiente es altísimo. Sí, con muchísimo respeto a tu opinión y a Colón de Santa Fe... No opiné, ¿eh? Ah, bueno, bueno. No, 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 yo digo que el tipo lo clasificó a Colón para la Copa Libertadores. Yo sigo diciendo que, lamentablemente, los últimos años, y esto seguramente sea por Independiente, ¿eh? Se le baja la vara a muchos, se le baja la vara con que es normal que salga octavo, es normal que salga noveno, es normal que no juegue la Copa Libertadores. Y yo digo que, aún jugando la Copa Libertadores para un técnico como Eduardo Domínguez, que dirigió Huracán y Colón, el desafío de Independiente debe ser importantísimo. Pero, pará, pará, pará. El desafío es como... es importantísimo. Y es un progreso, ¿eh? Yo soy de los periodistas de 55 pirulos que me duele la realidad de San Lorenzo y de Independiente. Sí. O sea, porque yo me crié con que eran los cinco grandes. Y hoy el despegue de Boca y de River los ha hecho, pero por las malas administraciones, ¿no? Porque la gente Independiente ahora grita menos, o la de Racing grita menos, o la de San Lorenzo grita menos. No, no. Siguen llenando, siguen copando. Pero lo han destrozado tanto. Que hoy, joder, hoy si yo fuera... Si yo fuera Eduardo Domínguez, a la reunión voy con un abogado especialista en Derecho Deportivo. Entonces, cuando me ofrecen digo, pero pará, voy a poder incorporar, voy a poder traer... A ver si todavía, mirá, mirá si... Mirá la que le pasó de hacer una incorporación que no estaba habilitado. ¿Me entendés? Ahí, al despelote ese, por ahí le tienen miedo. Hoy se cumplen cuatro años de la final de Flamengo Independiente. Independiente ganó la final. Flamengo la perdió, y en el 2018 fue campeón de Brasil, 2019 ganó la Copa Libertadores, 2020 llegó ahí, y en el 2021 llegó a la final de la Libertadores, Flamengo. O sea, perdió la final, se manejó bien, contrató buenos jugadores, y jugó dos finales de Libertadores. Independiente de que la ganó, esa final, empezó a mal vender. No sé si mal vendió, creo que vendió bien a algunos jugadores. Vendió bien, vendió 18 a Mesa, 15 a Barco. No, pero en el plantel, vendió bien a algunos jugadores. Lo que hizo fue comprar mal. En el plantel, después te quedó... Claro, pero después te digo que Benítez lo prestó dos veces, Alberto lo dejó libre. Hablo de jugadores que estuvieron en esa final. O sea, no es que el Torito Rodríguez lo regaló por nada, a Domingo lo dejó libre. O sea, no vendió a todos los jugadores. Vendió 4 o 5 muy buenos. No, no. Estimás que compró muy mal. Claro, Gustavo, porque si vos decís que en el fútbol argentino... Neri Dominguez se lo regaló Racing. Sí, se le terminó el préstamo y no le quisieron renovar. Pero si vos decís que en el fútbol argentino contás con 3 millones de Gigliotti, 15 de Barco, 18 de Mesa, 5 de Taglafico, 1 de Torito Rodríguez... Ella a dos ventas la manejó. Claro, y con eso no podés armar un buen equipo. Lo que pasa es que Independiente se la gastó. En Verón, en Benavides, que hasta acá... Bueno, no rindió, la verdad no rindió. Por más que hizo dos goles en los últimos tiempos, no rindió. Brian Romero no rindió. El guante Gaibor. Exactamente, se la gastó Independiente. Sí, no, pero eso ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué le podés seducir? Ojo que Colombo a la Libertadores e Independiente... No es que no vas abajo a la Sudamericana. No es que no juega nada. Juega a la Sudamericana, tiene un grupo de cuatro equipos, tiene que ser el primero para seguir. O sea, compite internacionalmente y además se juega el campeonato. Por supuesto que habrá que preguntarle a Montenegro o al que sea presidente... Bueno, ¿cuánta guita hay acá? Porque el plantel de Independiente debe ser de los peores. No tiene suplentes. Yo ahí no coincido, Gustavo. Mucho pibito, cuando vos empiezas a ver, ¿es un piberío, Mati? No, no, está bien, Marce, ¿pero querés ir a jugar por jugador? ¿Sosas mal arquero o fue uno de los mejores campeonatos? No, pero no me nombres los once, Martínez, porque si no estamos la misma. Vos creo que tenés que ver el banco. Está bien, ¿y cuántos equipos de fútbol argentino tienen banco? Ayer entró Sallago. Pero además, para que no te enojes, también por culpa de Falsioni tiene este equipo. Porque el refuerzo fue Arregui y fue Herrera. Y Herrera no puede ser suplente de nadie, porque Herrera ayer no entró y no hizo un gol. Se emocionaron con los tres goles que hizo un equipo peruano, o boliviano, no me acuerdo. El arranque. Y se emocionaron con eso. Pero vos no podés llevar de refuerzo, Falsioni, y acá está el gran error, creo, de él y de su representante. Vos no podés llevar de refuerzo a un jugador que no estuvo ni un minuto en San Lorenzo. Vos no podés llevar de refuerzo a Arregui que no jugaba en Huracán. Entonces, Alaso, que ayer, para mí los dos últimos partidos cumplió, que andaba mal en central. Pero bueno, ante la miseria y ante la imposibilidad de comprar algo más fuerte, trajeron algo que no estaba a la altura. Y ahí hay errores de Falsioni, claramente. Sí, sí. Yo digo, Gustavo, acá lo saco a Falsioni en la discusión. Esto puede ser con lo que decías vos. No me parece que Independiente tenga mal equipo en relación a la mediocridad del fútbol argentino en general. Porque si vamos a los bancos, yo no sé si hay muchos equipos que tengan más bancos que Independiente. Debe haber siete u ocho equipos por ahí. No, pero Martínez, Martínez. En equipo, bien, fenómeno, lo que vos quieras. Ah, en el banco, no. No, en el banco, vos tenés a Estudiantes de la Plata, tiene tres números nueve. Tiene tres números nueve. Tiene a Paulasa Galloví, en el mes tiene a Herrera. BKC se tenía a Bou de nueve, y el nueve era suplente de la Merentiel, que como anduvo bien, porque hacía goles, terminaron jugando los dos juntos. No tiene suplente Independiente. A ver, igual es un caso puntual. Pero no tiene suplente por culpa de la dirigencia, por los técnicos anteriores y por este técnico también actual, que roban los refuerzos. Dos o tres, es cierto. Casi lleva a Blandi. Casi lleva a Blandi, Blandi no jugó. A nada de llevar a Blandi. Claro, no jugó nada en unión. Está bien, te tomo la del banco, vamos a ponerle... No tiene banco, no tiene banco. Pero lo más importante es el once titular, que ahí no veo que Independiente tenga mucho menos... No, pero yo estoy hablando de plantel, estamos hablando de plantel. El plantel Independiente es muy pobre. Es muy pobre. Equipo, los once, bueno, tiene el Sosa, Bustos... Tiene para jugar mejor de lo que jugó. Tiene para ser un poco más ambicioso de lo que jugó. Y yo lo que veo, que es un equipo que ayer lo veía con talleres, que la agarraba, la tiraba larga y ganaba, es un equipo que está muy mal físicamente. Exactamente, también. Récord de lesiones. Ese preparador físico, Otero, flojísimo. Flojísimo. Yo creo que Independiente tenía... Está parado ese equipo. Tenía para más, Gustavo. Si vos me preguntás a mí, con una idea de juego, que es lo que a veces te hace ganar esos equipos que se te meten atrás, cuando Independiente tuvo que ser protagonista no pudo, Independiente tendría más puntos. Ahora, puede ser que también esos partidos con otro técnico peque de inocente y no le ganaba a Boca, no le hacía partido a River, que fue donde se sintió más cómodo Falcioni, metiéndose atrás y saliendo de contra. Es raro que Independiente, contra los ocho punteros, no perdió con ninguno. Terminó noveno y ninguno de los ocho de arriba le dio. Eso es lo positivo, porque además son las derrotas que más te duelen, ¿no? Me parece. Son las que más te duelen. En las que más duelen, Independiente terminó sacando buen resultado, ganando o empatando. En las que vos no podés perder, perdiste increíblemente. Ahora, hay un tema, Gustavo, que creo que el hincha Independiente, como equipo lógicamente grande, los tres más grandes de la Argentina, vos le decís, bueno, no perdiste contra los ocho de arriba, porque a la gente Independiente igual no le gustó cómo jugó el equipo. No, 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 estaban enojados. Y te digo, cuando vos tenés, ¿viste? Nosotros decimos, ¿quién tiene peso en AFA? Sí. Racing necesitaba clasificar y apareció una roja al 9 de Godoy Cruz, no sabemos bien por qué. Y eso, en Independiente, en el campeonato, no pasó nunca. Recién le dieron los penales cuando quedó eliminado. Y Moyano es el vicepresidente de AFA. No tiene absolutamente nada de peso. Pero no va... Es una pluma. El otro día estuvo... Y su yerno lo tiene de hijo, ¿eh? Es su yerno, pero lo tiene de hijo. Bueno, lo cierto, Gustavo, es que... Mirá, si gana Rudecindo, ya avisó que a él le gusta, ¿sube el día o Eduardo Domínguez? Tiene menos chance que yo de ser presidente de Estados Unidos. ¿Te parece? A mí me parece, pero bueno. Si queda mano a mano Rudecindo y Moyano, el voto bronca... ¿Sí? Bueno, no lo conozco. Las encuestas dan en redes sociales, ¿no? Siempre he tomado con pinza las redes sociales, pero son las únicas que hay. Cuando se cae lo de Domán, algún que otro medio se animó a poner Moyano Rudecindo y obviamente hay mucha bronca con la dirigencia actual de la gente independiente. Yo la verdad le pido disculpas a Rudecindo, le pido disculpas. No lo conozco. Nunca escuché el apellido de Rudecindo en Independiente y fui bastante a la cancha. ¿Fue miembro de comisión directiva de Ducatenseil en algún momento? Por eso, por eso no lo escuché. Y agarren el sobre que está llegando. Después hizo la campaña del candidato del hincha y ahora se postula como presidente. Bien, no lo conozco. Y la verdad que la lista... Vos por ahí lo que... No conozco a ninguno. Lo que estás planteando también. Yo, por ejemplo, en Moyano, en la agrupación de Moyano, conozco a Perípoli, conozco a Javier Maza, conozco a Marcelo... Los conozco, Marcelo González. Son gente independiente, los conozco. Sí. No, yo lo que decía, que vos lo que estás planteando es que si Grindete siendo intendente, si con el perfil de los jóvenes de Juan Marconi, si condoman con toda la experiencia en los medios de comunicación, de manejo de un montón de cosas, ¿no? Se encontraron con este martes 13, de esta jugada que por ahí le hace el moyanismo, rudeciendo, con mucho menos rodeado, que se lo coma como un pancho en la elección. A Moyano... Se comió a todo Moyano menos a lo de AFA, FIFA y Comebol, ¿eh? Claro. Y a algunos jugadores que le hacen juicio de cinco paro verde como Verón, con esa carita... Nunca entendí, ¿eh? Nunca entendí eso. Se comió a todo menos a los dirigentes que le cobran penales los 52 minutos. Pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo nací en Lanús, viví en Avellaneda muchos años, fui al colegio en Avellaneda, entonces conozco a la gente de la lista, ya te nombré los que conozco de Moyano. Del otro lado conozco, a Fabián lo conocemos por los medios, a Juancito Marconi lo conozco, conozco a Ritondo, conozco a Damiani, conozco un montón de gente de verlos en la lista. De Rudecindo, yo no conozco a ninguno, nada más, le pido disculpas, ¿eh? Puede ser un excelente candidato. Bueno, a Rudecindo sí lo conozco, conozco a Bustamante, que es el candidato a vicepresidente primero, Dani Faba también lo conoce, gastronómico, que estuvo muy metido, y Gadanos, el vicepresidente de segundo, recién se involucra en la política. Sí, me dijiste periodista. Era colega nuestro, exacto, y abogado. Bueno, Gustavo, bueno, si gana Rudecindo dijo esto, si gana el oficialismo, Rolf iba a ser el manager y va por la línea que te digo, Eduardo Domínguez le gusta, Almirón le gusta, y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con Doman, que yo creo que el jueves es un día importante con la audiencia que habrá entre el club y ellos para poder presentarse. Hoy, por medio del abogado de Independiente, recusaron a la jueza, la cambian, caen otros juzgados, así que veremos qué es lo que pasa. Por ahora la audiencia, a las 9 de la mañana, sigue. Y después lo que dice MP, hay que ver si Eduardo Domínguez acepta el cargo de Independiente, qué es lo que puede pasar con Almirón. Yo creo que Almirón tiene un gran problema para llegar a Independiente. ¿Qué es Bragarnik? Que algunos dicen que no está más con Bragarnik. Ahora, hace cuatro años que escucho que Almirón no está con Bragarnik. Bragarnik prepara jugadores para Racing, me parece, para este año. Con Gago, que es su técnica. Bueno, está bien. Y Almirón me parece que va a Alonuz. Siempre es lo mejor a Racing, él. Sí, es el candidato 1 en Lanús. Me parece que Almirón va a Lanús. Ojo, eh. Me parece que a Lanús va a Somoza. A mí me habían dicho, sí, sí, Somoza. Dani fue el primero que lo dijeron. A mí me lo dijeron. Ahora, ¿qué pasa con Almirón en Lanús que no vuelve entonces? Porque para mí Almirón busca algo más arriba. Dale, Marcelo. Paremos. Es bueno, viene dirigida contra el Barcelona y contra el Real Madrid. Que después que le vaya mal, eso es una cosa. Sí, López. Gorrocito también dirigió Jerez contra el Barcelona y el Real Madrid. Sí, muchachos. Sí, estamos de acuerdo. Pero yo te estoy diciendo él lo que debe pensar. Almirón es muy buen técnico. Tiene que corregir algunos temas de la forma de ser. Pero creo que, mirá, Gustavo, vos fijate que Almirón se va con Rolfi muy mal. Y que Rolfi haga a un lado sus temas personales y diga, che, este labura bien. Pero yo quiero escuchar lo de la voz de... Porque sé qué pasa, quiero escuchar lo de la voz de Rolfi. Terminó puesto 3 el Independiente. Podemos hablar con Rolfi, Gustavo, en la semana. Bueno, y se comió un baile con Racing también, Almirón, tremendo. Es otro que renuncia con Racing, me parece. Milito y él. Un baile de novelas se comieron los dos.